Doctor Roberto Jaime Huidobro Nochebuena, llega a Teciutlán, médico cirujano partero, especialista en fitoterapia. Le atiende en enfermedades como cáncer, diabetes, cálculos renales, cirrosis hepática, vitíligo y muchas más. Todo a través de la fitoterapia. 16 años de experiencia en Brasil, lo avalan. JC Bonilla, número 10, Colonia Centro, Teciutlán, Puebla. Teléfono 312-2563 o 2226-260040. Doctor Roberto Jaime Huidobro Nochebuena.